Hola buenos días chicas y chicos aquí les traigo un licuado verde para bajar de peso bajar los triglicéridos en la sangre y el azúcar los ingredientes son más o menos medio pepino cortado en rodajas poquito jengibre que es esta raíz así se mira un ramito de apio que es este el que voy a usar yo y va a ser este poquita agua medio limón ya sea verde perdón verde o amarillo todo se lo voy a poner en la licuadora con el apio el jengibre y le voy a poner el agua le calculan que sea como para un vaso le voy a poner poquita miel y le voy a exprimir el limón yo voy a usar amarillo es decisión de cada uno porque el limón verde es más fuerte si tienen el estómago sensible les va a irritar es mejor con el limón amarillo no es muy fuerte y este licuado solo se toma por seis días ya después pueden descansar de tomárselo y este intercalarlo con otro licuado por ejemplo hay uno de apio, de piña, de agua y cubitos de hielo que nada más van a hacer este licuar el apio tres tallos tres rodajas de piña ya le ponen su agua sus cubitos de hielo ya si quieren le ponen este miel para que no le sepa tan feo verdad y ya pero este solo se toma seis días y ya lo descansan y se toman otro licuado más suave o así le dejan pero si tienen que bajar como las tortillas el pan las grasas los empanizados no comer muchos camarones empanizados como los quise ayer pero les va a ayudar si les va a ayudar porque yo lo hago a veces no siempre porque si te puede irritar el estómago pero es una buena opción y saludable para no tomar muchos medicamentos y ya voy a llevar esto a la licuadora por bueno a licuar por dos minutos más o menos no lo van a colar así se lo van a tomar porque la fibra de todos los vegetales es lo que les va a ayudar con su estómago ok lo voy a llevar a licuar es que no puedo exprimir bien el limón necesito un ayudante que me ayude bueno aquí corto video con su estómago luego sig després se unen